¿Qué pasa con la gente que no viene? What's up, what's up Oh, what's up with the Nego City Yo, welcome to Nego City La ciudad del rap, underground de graffiti Esto lo hace así, parece que lo hace cheat Hijo de puta, soy como el rapero British Lo hago muy bien underground hardcore Ramp, hijo de puta, humillación Hay que se ponga adelante cuando haya parlante Porque seguro que de rap de mente puedo tardar Una instrucción, ey yo, detonación Te doy el boleto, la iniciativa, también la acción Ramp, underground, que hardcore, doce traición Hijo de puta, mató a los gatos que tengan traición Contra mí, MC, yo no sufrí Más de tu free, simplemente quebré MC Dos y de lapis, ellos tienen Mi estilo ya los quiere porque lo puedo hacer Y entran en crisis, vos decís Que podés contra mí, pero para mí Es una hipótesis, ¿y qué decís? Si yo puedo estar high, ustedes en stand-by Y tiran free de porquería Oh, bien diría que de noche y día Yo tirara esa poligería Que parece filosofía en la maria Que fumo la que me deja high Se comen el fly Cuando se comen el humo, yo lo consumo Mira la estructura que pega En la base, que tira el ale que juega Yo represento la etnia Es lo que hace que yo le pegue una feca Y del aire me despega Lo hago bien, yo toco el cielo Representando el underground Seguro que acá vuelo Tirándote, cortándote palabras Como con escalpero Se mato, maltrato con improvisación Se la paso al fran ¿Y cuál es el plan? Tirar el estilo y quebrar a todos los Mad, man Batman, Batman, Batman No somos vampiro A ver, hago rap Seguro que transpiro La camiseta de las 10 men Te la dejo al 10 men Y cuando le pego Le pegaste en la raqueta No, no pinta esa Merezamos a azul Estamos bien encargados De no hay red moon Pero en un rap con tocamos Con alguien que es rando Con rando Mis cartones de ese Ey, chica Cuando tengo capista Y la liga está para la izquierda Hacemos pistas para tu concepto En mierda Pero estás equivocado Porque solo estoy junto hoy Y en el día de hoy Te digo que estás indicado A la ronda, man No importa que hay voz de sonda Ves que soy la nargón Tan te mordo hasta los pierden No puedo ir con este soldado Somos raperos Pero rap improvisado Tiro, man Seguro sale improvisación A mí me dicen la boa Porque también soy pitón Los mando cuando alanzo Tengo el sonido que alcanzo Cada vez que alcanzo el aire Con esta improvisación Rap onda, microphone Parece la shit Con el ale lo normal Estarca tirando en street Oh, en el on Acá en el escenario Es el vocabulario Que puedo poner en on Es la improvisación en el templo Yo tiro el freestyle en el templo Rompo tu tímpano Ey yo, estamos en on Oh no Yo me perfecciono Y voy a dar el 100% seguro en el micrófono Yo, lo hago muy bien Acá represento un rol real Tenemos el estilo como un samurai Seguro medio, medio volado Medio high Pero tenemos el estilo que te deja en stand-by Oh, stand-by esperando En stand-by Bye Provenzando Progresando Provenza No quiero Para la pizza Prefiero mejor una torre Preto y pizza Ay, hago freestyle Y quiero Hola, qué tal Puedo decirte Soy tu primo Pero no Porque No estoy funcionando Buscando la canción Tengo pasión Hermano Habla de una planta Está menos por la mitad Y un tapo que le cae Verás la cabeza Lejos y lo cinta Hasta caradura Y la santa negra Que lo que es que la llala se dura Dibujala No, playero mata fuego Me ante que estoy reloj Y playero Que con tomate Verdeo Yo Mi tomate Un verdeo Una cebolla Tengo el estilo alegrao No se enzipa la olla Estilo de Naya Seguro Sani Matalla No te pases de la raya El estilo te saca Hasta la zaralla Lo hacemos muy bien Porque soy como el perro aguayo De batalla Seguramente que vos te cagallas Corto las palabras Turo de emoción La improvisación Cuando le pego En el bombo y saco Hago muy loco Yo loco, 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 loco Yo tengo el estilo Samurai, la puta Que te mario En mi humildad Como entro Domino La pelota Seguro que yo Te alucino Vengo con la rima Esa estratega Que despega Desde suelo Seguramente Te metes el camino Rimo Perro como un pitbull Tengo la actitud Seguro también La similitud Encierro Lo hago muy bien Saco mi diente Y ataco Yo te opago Seguro que te vas a plato Soy tierno No, ni a palo Yo soy un rapero malo Pero no por la fiar mal Sino por romperte los huesos Y dejarnos ahí tirado En el piso Yo me deslizo Vos de Mike Mi chorizo Lo hago muy bien Tiro el skin Muy vil Cada vez que rimo Soy como la de Gilbill Cortando palabras Con el sable Vos te comas El cab y clasca Te copias mi chido Jshire G I Ota Ei Ota Lech 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 Gracias.